Hola, gracias por acompañarme en este video. Desafortunadamente, factores como el estrés, el condicionamiento social, las exigencias de nuestros tiempos, están dictando la manera de vivir de las nuevas generaciones y las cosas para los millennials, al menos en términos de salud, no están resultando ser tan favorables como para generaciones anteriores. Los datos que te presento son de un estudio realizado en Estados Unidos de Norteamérica. Ya sabemos que los norteamericanos son los reyes de las gráficas y las estadísticas, y aunque el estudio se limita a su territorio, no podemos negar que lo que acontece allá es un buen reflejo de lo que sucede en nuestras propias sociedades. Así que si eres millennial o tienes hijos millennials, esto te interesa. Según un informe publicado en abril por la asociación Blue Cross Blue Shield, en sus siglas en inglés BCBS, la fuerte disminución de la salud de los millennials comienza alrededor de los 27 años y contrasta con la salud de la generación anterior, la generación X nacida a mediados de los años 60. BCBS analizó datos de 55 millones de millennials asegurados comercialmente, lo que representa aproximadamente el 75% de todos los millennials en los Estados Unidos. Además de resaltar la salud notablemente más pobre de los millennials en comparación con los de la generación X, el informe del BCBS señaló que de los 10 principales problemas de salud que afectan a los millennials, 6 son trastornos del comportamiento y de salud mental, depresión mayor, trastornos psicóticos, hiperactividad, trastornos por consumo de drogas, alcohol, tabaco y 4 son problemas físicos, hipertensión, colesterol alto, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y diabetes tipo 2. Las condiciones de salud del comportamiento afectan a los millennials más que a la población de los Estados Unidos en general. Al observar el periodo de 3 años entre 2014 y 2017, el BCBS descubrió que casi todas las condiciones de salud se volvieron más prevalentes, especialmente la depresión mayor y la hiperactividad, que aumentaron en aproximadamente un 30% en solo 3 años. Otro informe del BCBS publicado en mayo de 2018 examinó la depresión mayor en la generación millennial y los adolescentes. Ese estudio que describió la depresión mayor como la segunda condición más importante para la salud general de los estadounidenses con seguro comercial informó un aumento del 47% en los diagnósticos de depresión en la generación millennial y un enorme aumento del 63% en adolescentes de 2013 a 2016. Estos datos me resultan particularmente perturbadores, pues esto está ocurriendo en todos los continentes. Millennials con problemas de adicción, con trastornos mentales como la esquizofrenia, por ejemplo, con problemas cognitivos y con depresión severa. De hecho, la ansiedad de los millennials es tan predominante que algunos escritores han propuesto seriamente cambiar el nombre de millennials a la generación ansiosa. Es un acelere, una impaciencia, un estrés, una sensación de vacío, de no saber qué hacer, hacia dónde ir, una presión social y económica a la que estos jóvenes están sometidos sin precedentes. Según el BCBS, el estado de salud de los millennials probablemente tendrá efectos sustanciales en la economía estadounidense durante las próximas dos décadas, incluida la productividad en el lugar de trabajo y los costos de atención médica, cosa que bien podría aplicar a nuestros propios países que también ya lo están experimentando. Igualmente alarmantes son las implicaciones financieras y de calidad de vida de tantas enfermedades crónicas en edades tan tempranas. Por ejemplo, los millennials tienen más deudas médicas que los estadounidenses mayores. En países como México hay una población alarmantemente joven con diabetes tipo 2, con problemas cardiovasculares por mencionar algunos. Es decir, la gente joven se está enfermando más que en otras generaciones. Si de por sí la vida en tus 20s y 30s es lo suficientemente desafiante para forjar trayectorias profesionales, comprar una casa, planear de qué vas a vivir, enamorarte, ahora además hay que agregar una condición de salud crónica a la mezcla. Desafortunadamente hay un número creciente de millennials cuyas vidas son interrumpidas por una enfermedad crónica. Y aquí sí quiero resaltar otros factores como la mala alimentación a la que son sometidos desde la infancia, exposición al glifosato que es un herbicida de amplio espectro al que se han relacionado innumerables problemas de salud, así como sustancias cancerígenas que pululan en los alimentos que consumen con mayor frecuencia, la contaminación del agua, del ambiente y también hay que decirlo, la exposición a la radiación por esa dependencia y adicción tecnológica inalámbrica. Todo eso, aunque traten de negarlo las grandes industrias, sí está afectando a la juventud, pero sobre todo los distractores que están logrando que los humanos de esa generación y las que vienen se desconecten de su espíritu, se alejen de sí mismos. En mi otro canal que es primordialmente de temas espirituales y de autoayuda, he comentado cómo el vacío se está adueñando de muchas vidas. Mucha gente no está feliz y eso es debido a que no hay un trabajo espiritual de por medio, no hay una conexión con lo que está adentro de nosotros. Todo gira en este momento en lo externo, en lo superfluo, en lo material y eso genera muchos apegos y por lo tanto mucho sufrimiento y mucho estrés. Y el estrés, ya sabemos que es el causante principal de las enfermedades. Esto es algo que necesitamos atender de inmediato. Es indispensable hacer cambios radicales en los hábitos y en la conciencia de los millennials y las generaciones por venir. Porque la realidad es que nuestra juventud, que es nuestro futuro, nuestra esperanza, está siendo atacada por todos los frentes posibles. Y eso es algo que no podemos permitir. Si tienes hijos millennials o eres millennial, es fundamental que dejen de caer en las trampas del sistema. Es momento de alejarse de lo que los daña y acercarse a temas espirituales que los ayuden a reconectarse con su yo superior, con su verdadera esencia, para que puedan vivir en paz, sin estrés y por lo tanto sin enfermedades que no les corresponde tener. Como siempre, dejo el enlace de la fuente. Vale la pena reflexionar sobre esto. Te mando un abrazo con mucho cariño y y hasta el próximo video.